Hablamos ahora de esta situación que estaba prevista y tiene que ver con el incremento en el boleto del transporte urbano de pasajeros. El intendente Juan Pablo Poletti, recordemos que había pedido que la tarifa no supere los mil pesos. Los empresarios iban por una tarifa que llegue o ronde los mil doscientos pesos. Finalmente, a partir de mañana, sábado, el nuevo boleto va a ser de 940 pesos, pero sabemos, Fiamma, que tarda en impactar algunos días, 10, 15 días más o menos esto en la tarjeta SUBE. Hola, buen viernes para todos. Exactamente, por los trámites con SUBE se espera que este incremento se vea reflejado aproximadamente a finales de la semana próxima o la otra semana. Este es un tema recurrente en Santa Fe, que la verdad que vuelve a una situación cada vez más compleja, el bolsillo de los santafesinos. Cada vez son más y en realidad son miles las personas que utilizan este medio de transporte y que no tienen otra forma para poder movilizarse en la ciudad. Recordemos que la modificación del costo del boleto de colectivos se está dando en el contexto de la quita del Fondo Compensadora del Transporte Público del Interior por parte de la Nación, la suba también del precio del combustible, la paritaria de la Unión Transviarios Automotor y el esfuerzo que claramente viene realizando el municipio, con aportes extraordinarios para evitar que se dispare el valor del boleto. Por estas razones, desde junio, pero recordemos que aproximadamente en 10 días, la municipalidad acordó con los empresarios del transporte que la tarifa del boleto de colectivos sea de 940 pesos. Bueno, vamos a recordar un poco cómo está el cuadro tarifario. Queda de la siguiente manera. Tarifa boleto frecuente, 940 pesos. Tarifa centro, 733,20. Tarifa escolar, 413,60. Tarifa jubilado, 526,40. Tarifa estudiantil, terciario universitario, 629,80. Y tarifa seguro, 206,80. Estos van a ser los precios que van a estar impactando en los próximos días. Y las voces de los santafesinos es indignación. Indignación porque no saben cómo seguir sosteniendo sus tareas con este bajo poder adquisitivo. También la preocupación de muchos estudiantes que están viviendo aquí en la ciudad de Santa Fe. Y que se les juntan también, obviamente, los gastos por parte de la universidad. Pero la verdad que la palabra es indignación. Y esto nos decían los santafesinos hoy por la tarde. ¿Y qué pensás del aumento? ¿Te cuesta? Cuesta. Creo que a todos en la sociedad les cuesta. Está bastante complicado en tema de economía. Pero después relacionado al tema del colectivo, creo que cada uno defiende lo suyo. ¿Pensás otra forma de moverte, bicicleta o algo para no gastar? La bicicleta siempre es una opción. Pero cuando uno se tiene que mover de una ciudad bastante grande, de una punta a otra, se complica. ¿Cuántos coles por día tomás, por ejemplo? Y a veces se toman cuatro colectivos por día. Depende a dónde tengas que ir. Yo conozco gente que se toma hasta ocho colectivos porque por ahí atienden horarios de comercio. Y tiene dos a la mañana, dos a la vuelta y después tiene que volver a la tarde. Entonces tiene ocho colectivos durante el día. Por día, por ahí a trabajar tomo dos. Dos por día y dos de vuelta. O sea, cuatro en total. Cuatro. ¿Y qué pensás del aumento? ¿Se complica? Sí, bastante. Pero bueno, es trabajo también así que no te puedes ni renunciar. ¿Cuántas veces, si recordás, cargas la sube aproximadamente por semana? ¿Cuántas veces cargas? ¿Cuántas veces cargas? Sí, seguido. ¿Seguido? Sí, sí. Me parece un disparate. Una ciudad tan chica que el boleto cuesta tan caro. ¿Cuántas veces por día toma colectivo? Yo me jubilé hace cinco meses. Pero ocupo el colectivo. Ocupo el colectivo porque por ahí se puede tener que hacer trámites. Uno está acostumbrado al colectivo. Hoy es el único transporte que se usa, principalmente acá en Santa Fe. Me parece que es un robo lo que cuesta el boleto acá. ¿Cuántas veces por día usan el cole? Y unas cuatro veces por día. ¿Qué piensan de este aumento en el boleto? ¿Les va a perjudicar el bolsillo? Bastante. Muchísimo. Por ejemplo, para nosotras que usamos el colectivo bastante a diario, es muchísimo el aumento que se da. Y genera mucho gasto, además de los apuntes para la universidad y demás. Es feo. ¿Aproximadamente cuántas veces por semana cargas la sube, si recordás? Unas tres veces por semana, más o menos. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Uno o dos. ¿Uno o dos? Sí, depende. Si mi compañero pasa a buscar, me lo tomo, sería. Si no, sigo largo, sería. Bueno, dentro de todo son pocos, pero el boleto ahora va a pasar a costar 940 pesos. ¿Cómo te afecta vos en el bolsillo? Y no, bastante, es mucho, sería. Pero bueno, ese le va a ser. Y ahora que está a 700, no me cuesta. A 900 ya es bastante. La verdad que sí. ¿Pensaste alguna otra forma para movilizarte? Por ejemplo, bicicleta o caminando. Bicicleta podía ser, de verdad, sí. Pero el tema es que yo laburo muy temprano. Y la bicicleta es muy peligrosa. Y a esa hora es muy temprano. Así que prefiero manejarme en colectivo, que es más seguro ponerle, pero no me queda otra. Hay que seguir aguantando. Hay que laburar y lo único que queda. Yo uso de lunes a viernes, dos veces, todos los días. ¿Y para qué lo utilizás? Y para dirigirme hacia el trabajo. O para alguna urgencia que tenga que hacer, pero mayormente por el trabajo. ¿Y qué pensás de este aumento que va a empezar a impactar en Jumbo? No estamos tan mal que ya no sabemos qué pensar en realidad. Pero bueno, lo hacen. Está bien, sabrán por qué, pero no piensan en el pueblo que sale a trabajar, en el obrero que tiene pocas cosas de movimiento. Y parece que de alguna manera los argentinos en general nos vamos acostumbrando a que cambiamos de mes FIAMA y se vienen varios aumentos. Esta semana ya dábamos cuenta de que mañana también aumenta el precio de la nafta, aumenta el transporte. Entonces, te escuchaba decir, la bicicleta me parece que va a empezar a ser una buena opción para muchos. Y yo creo que sí. Más o menos, calculá una chica que quiere ir a cursar y tiene que cursar de mañana y de tarde, tenés alrededor de 4.000 pesos por día. Estamos hablando de un número importante, un solo día 4.000 pesos. Entonces, creo que, si bien obviamente es muy importante hablar de la seguridad, porque querés usar la bicicleta, pero también en cierto punto se hace de noche, baja el sol temprano y es inseguro. Entonces, es como que cada uno se va a tener que adaptar y buscar la forma que le sea más conveniente. Totalmente. FIAMA, ¿te parece que nos encontremos en un ratito desde otro lugar? En unos minutos nos volvemos a ver.